Y desde hace 18 años nosotros venimos llenando 4 camiones por año o 3 camiones por año, llevándolos al corazón del impenetrable. Ayudamos a comunidades de Huichi, chicos que viven totalmente desprotegidos, chicos que toman agua estancada en el monte, chicos que todavía andan descalzos, chicos que no tienen guardapolvo, chicos que para ser atendidos hay que llevarlo 300 kilómetros al médico, juntamos ropa, alimentos, juguetes, útiles escolares, remedios, se juntan todas esas cosas. En este momento estamos teniendo más de un camión de ropa, estamos queriendo bajar ropa del camión para poder poner alimentos, que es lo que nos está faltando. Todo empezó en una excursión de caza, yo fui a cazar al monte chaqueño y me encontré con una escuelita muy, pero muy pobre, en la cual de las cosas que se llevaban para donar, que se llevaban 5 o 6 bolsas de ropa, no recuerdo bien, iba un guardapolvo en esas bolsas. Se le donó a una nena y la maestra se puso a llorar. Se le preguntó a la maestra por qué lloraba, dijo porque pensábamos que nosotros habíamos cometido algún error y ella dijo que lloraba porque si nosotros le donábamos el guardapolvo, en los años que ella era maestra ahí en el monte, iba a ser su primera alumna con guardapolvo. Mi hermana es madrina de una escuela rural también, en la parte de Catamarca, escuelita rural, ¿no? Siempre hacen falta muchas cosas y bueno, teníamos tanta cantidad de ropa, de libro, entonces buscamos a alguien a quien donarle un poquito de todo lo que nos donaban y bueno, y ahí empezamos a buscar y lo conocimos a Emilio, gracias a Dios, digo yo, conocimos todo lo que él hace y bueno, y de ahí nos pusimos un poquito en campaña con él, nos pusimos hasta campaña al hombro y bueno, desde que lo conocimos ahí estamos apoyándolo y juntando, ¿no? Porque esto es todo colaboración de la gente, o sea, no hay alguien en específico que nos ayude así con cantidad de alimentos, entonces esto es todo donación de la gente. Se tienen que dirigir a la calle Moldes 4769 San Justo, que es mi domicilio, o si no, a la escuela donde va la hija de ella, que es... Instituto de la Paz, está en la calle Lezica y Rigoyen, ellos esta semana van a estar juntando alimentos, pañales, remedios, todo lo que es para llevar ahí al mundo. En ninguna campaña se haya pedido plata a nadie, todo a pulmón, y no tenemos ayuda de ningún organismo oficial, nacional, provincial ni extranjero, no tenemos ayuda de nadie, todos los gastos corren por cuenta de nosotros.